Ante la bella Greysuliana, los himnos del Zulia y Venezuela, esta es mi propuesta. Los que quieran imponernos un sistema que no encaje con lo nuestro, tengan presente señores que aquí no hay espacio para los inventos, queremos tranquilidad, democracia sin violencia, que por ser pueblo soberano al Zulia se le respeta. Que vivan la integridad, que el odio desaparezca y que la ignorancia y el miedo no nos vaya a causar problemas, no queremos guerra. Son traidores todos los que por dinero han vendido moral, dignidad y cerebro, ellos nunca por nuestra gente abogaron y es por eso que ahora son antisulianos. Los que quieran imponernos un sistema que no encaje con lo nuestro, tengan presente señores que aquí no hay espacio para los inventos, queremos tranquilidad, democracia sin violencia, y que por ser pueblo soberano al Zulia se le respeta. Que viva la integridad, que el odio desaparezca y que la ignorancia y el miedo no nos vaya a causar problemas. Pelea entre nosotros mismos que va, te queremos Venezuela linda patria, porque tú eres alma de la democracia, que nos quiten si quieren hasta la vida, pero nunca lo que nos dejó Bolívar. Los que quieran imponernos un sistema que no encaje con lo nuestro, tengan presente señores que aquí no hay espacio para los inventos, queremos tranquilidad, democracia sin violencia, que por ser pueblo soberano al Zulia se le respeta, que vivan la integridad, que el odio desaparezca, que la ignorancia y el miedo no nos vaya a causar problemas. Soy Ricardo Cortillo, venezolano del Zulia y folclorista.